Tío, cabrones Me estaba grabando, hijo de puta Me habéis hecho cortar el vídeo Que te calles, bro, que no me importa Bro, pues sí me importa a mí, cabrón A ver, no me importa, bro Bro, voy a publicar tu foto en Instagram Te voy a hacer una foto y te voy a hacer sticker, memeable No, 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 no Voy a hacer tu foto memeable La tuya ¿Quietamos, quitamos? ¿Quietamos? 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 No hay nadie Es todo vacío, eh Está más vacío, esa mierda Pues está estampa ¡Oh, joder! Aquí el Fabry-Pus ¡Oh, joder! El Fabry-Pus tengo un vídeo de este saliendo Me recuerde que estaba fuera de ese rito de estas escaleras Venga, el maquinito, el maquinito, bro Maquinito, maquinito No, 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 no ¡Ah! Abre una fucking puerta, no, joder Va a ser un grito fuerte Bombarde en Perú ¡Abre una fucking puerta, bro! ¡Abre la fucking puerta, bro! ¡Abre la fucking puerta! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Fabry-Pus! 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 ¡Mira la curva esta que lleva ahí! Ahí no, ahí se queda sin servicio Tiene que hacer mucho ruido ya literalmente Va a hacer muchísimo ruido Va a hacer muchísimo ruido Ahí era funcionado Vete Mira Hasta la gente que creo que ni es funcionada Está aquí haciéndole... Literalmente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Alex? ¿Qué dijo? Ni puta idea ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha caído el móvil! ¡Se ha caído el móvil! ¡Se ha caído el móvil! ¡Se ha caído el móvil a la vía! ¡A ti! ¡¿En serio?! ¡En los maquinos que te había vencido el móvil! Tienes... Pero... ¿A ti, Gerardo? ¡A ti, Gerardo! ¡A ti, Gerardo! ¡A ti, Gerardo! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Madre mía! ¡Es autista! ¡Se ha caído el móvil! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Ahora no me vamos a quedar haciendo el rato! Tú... Abre la... Bueno, ya las han cerrado... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No, no! Dile a la AC... Dile que se te ha caído ¡Se le ha caído! ¡Dile que se te ha caído! ¡Se le ha caído! ¡No! ¡Es que es tonto! ¡Es que, de verdad! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! Pero... ¡Madre mía! ¡Se le ha caído el móvil! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡Pita! ¡Pita! Sabía que iba a pasar a alguien esto... ¡Joder, tío! A ver cuál entra ahora... ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡A ver cuál entra ahora! ¡Veca! ¡Al móvil! ¡Al... ¡Al... ¡Al carrer! ¡No me va el phone! ¡Al carrer, cabrón! ¡No me va el phone! ¡Cate, bro! ¡Venga! ¡Última salida de favor hay pucho ya! Todos locos, chavales, todos locos... Somos autistas... ¡Sant Andreu, las curvas, cabrón, con el ajo y el ajo! ¡Hostia! ¡Wow! Va a hacer mucho ruido No hace tanto ruido la verdad Me has metido un poco cuidado Es como un tren Necesito eso No te vayas No te vayas Creo que para mi es mejor No te mueras Estoy así Es que Así haría un 8000 Ya entramos Ya entramos Aquí van los ruidos No te vayas El calentón de este Te vayas que entramos Te vayas que entramos Murska Otra emisionada Otra emisionada Mira más Hola Buenas Un trabajo Buen trabajo Un trabajo esto es la polla el mejor vieja en toda la historia sobre todo de las patrullas hace un año torres y vallas aquí va lento el móvil creo que no va a aguantar más porque no porque tengo como 14 aguanta hasta a fondo de aguantar mierda no traje el cargador el avión para siempre en cuatro paradas salam alecum salam alecum alecum salam ojo mirad esa la vimos antes no pitao no eres gay eres gay pero si me pasa la 6009 yo nunca la he visto no sé vamos lentos con un caracol si porque va muchísimo ojo mira 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 estamos subiendo esto me recuerda por canellas esto más o menos o por roquitas cuando lo de la 2000 me recuerda la línea 3 pronto llegará aquí la línea 3 no le damos a la marca de la misma no 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 baruta pipi es tonto es tonto no es todo lo que puede ser lo juro es el remolque si en 4047 y 4312 y 4048 callado o sea callado ok Mira, se los saludó ¡Este chaval! ¡Este chaval! ¡Este chaval! Un máquina ¡Ah! Melodians, tal, tú andé Eh, no me agradezco Hay menos gente ahora, eh Hay menos gente ahora Hay por aquí más espacio, joder Bueno, yo me siento aquí Yo no hago nada, me siento aquí ¡Eh, mirad! ¿A qué coche era? ¿A qué coche era? ¿Este coche era, qué? ¿Eh? ¿A qué coche era suado? ¿A qué coche era suado? ¿A qué coche qué? Es que no entiendo ¡A cocheras! Ah, a fondo, en Doría Si se fue... No, si, en Doría se irá a hospital O sea, se irá a hospital 100% Si se irá a hospital 100% Pero lo pueden guardar en foco Y luego lo mandan para... ¿Ahora qué no? Bueno ¿Una aplicación? Por último, ¿Dovir? Joder, faltan 3 dólares ya ¿Puedes decir 3? Segurada y antiguo Por favor, que me aguante el móvil este ¡Que se me ha caído! ¡Tenemos la bruta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Con eso que es? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ocho, ojo, ojo, ojo! ¡Ocho mil once contra ocho mil once! ¡Ocho mil once contra ocho mil once! ¡Arriba! ¡Viva la cuatro mil! ¡Viva la cuatro mil! ¡Viva la cuatro mil! ¡Ocho mil once! ¡Viste, me he perdido una pistola! ¡Viva la cuatro mil! Bueno, la he grabado. Yo también. O sea, que la he grabado por audio, la pitada, dice. ¡Cuál es, la pitada, el maquinista! ¡Madre mía! ¡Santa Culoma! ¡Santa Culoma! ¡Santa Culoma! ¡Comida, comida, comida! ¡Comida, comida! ¡Gombardeo en Perú! ¡Joder puta! ¡Reina la estación Santa Culoma! De Gran Manet. ¡Santa Culoma! ¡Santa Culoma! ¡Santa Culoma! ¡No, no, no, no! ¡Venga, no, no! ¿El sistema de megaphone no está? ¡Ahí no está! ¡Ahí no está! ¡Pues no hay otra cosa que te dijeran! ¡No! ¡3.000 ZZZ, tío! ¡Después de la sesión! ¡Después de la sesión! ¡Deme bien en la sesión! ¡Una pregunta! ¡A ver si este sería... ¡Empecemos! ¡Después de la sesión! ¡Después de la guardia! ¡Después de la sesión! ¡Después de la sesión! ¡Mira, ese chico está grabando! ¡Estaremos corriendo, ¿no? Y... ¡Después de la sesión! 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 ¿Pero por dónde saldremos? ¿Por aquí o por el otro lado? ¡Nikers! ¡Nikers, nikers, nikers! ¡Nikers, nikers, nikers! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que no me cae la noche con ninguna altura! ¡Venga! ¡Once de carga vares! ¡Me llega hasta el fondo, esto! ¡La última sesión! ¡Fondo! 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 ¡Ahora sí! Última sesión! ¡Va a decir sus últimas palabras en la 4.000! ¡Sí! ¡Va! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias.